Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la agenda académica y cultural del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. En nombre de nuestra directora, Marta Liliana Perdomo y la subdirectora educativa y cultural, les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy tenemos a un invitado espectacular, un fotógrafo que ya nos ha acompañado en otras transmisiones, César David Martínez. César es un payanés, es fotógrafo profesional con más de 25 años de experiencia, ha tenido múltiples publicaciones, premios, es un fotógrafo de la naturaleza y hoy nos va a presentar una publicación muy especial que se trata de un libro de Villegas Editores, que es especializado en especies de orquídeas de Colombia. Bienvenido César, muchas gracias por aceptar la invitación del Jardín Botánico nuevamente y cuéntanos de este libro que fue ganador de un premio y ha sido un libro muy especial de orquídeas. Hola Ángela, muy buenas tardes para todos, muchas gracias al Jardín Botánico de Bogotá por esa amable invitación, yo me siento muy contento de compartir otra vez con ustedes acá acerca de esta labor fotográfica de naturaleza. En el día de hoy hablaremos específicamente de la labor de fotografía enfocada en orquídeas y como tú dices, Angelita, es verdad, hace algunos años hicimos una producción que se tituló Orquídeas, especies de Colombia y fue un libro que salió con Villegas Editores, fue publicado y que pues tuvimos la gran fortuna de contar con el apoyo científico y técnico del padre Pedro Ortiz Valdivieso, que quizás muchas personas hoy en día no lo conocen, pero y él ya falleció, murió hace algunos años, pero en su momento él era considerado el orquídeólogo más importante de Colombia, la persona que más había estudiado y que más sabía de orquídeas en nuestro país. Entonces tuvimos esa gran fortuna unos años antes de que, dos o tres años antes de que él falleciera, pues de contar con ese apoyo científico desde su parte y desde mi parte pues se hizo la labor de fotografía profesional para poder hacer esta producción. Este libro tuvo una gran fortuna y es que ganó un primer lugar en un concurso que se llama los Latino Book Awards en Nueva York, en Estados Unidos, y que allí participan los mejores libros de toda Latinoamérica. Todo lo que es producción de libros en español, uno de los mejores participan allí, y hay una, hay muchas categorías, una de esas categorías es el mejor uso de fotografía, y ese fue ese premio que para mí es uno de los más representativos de mi carrera, aquí lo pueden observar. ¡Ay, felicitaciones! ¡Guau! ¡Primer lugar! ¡Qué bien! El primer lugar de un, digamos, un certamen internacional en Estados Unidos es muy importante para uno como fotógrafo colombiano. Entonces, si bien yo no soy pues ni orquidiólogo, ni biólogo, ni botánico, yo soy fotógrafo de naturaleza, pues como mencionaba también en algunas charlas anteriores, uno debe trabajar de la mano de equipos interdisciplinarios y de la mano de los expertos, podría decirse así. Entonces, tuvimos esa magnífica colaboración del padre Pedro Ortiz Valdivieso, y con eso logramos sacar este libro que vemos acá, que ustedes lo ven, a ver, esto viene acá, sí. Este libro se llama Orquídeas, especies de Colombia, es un libro muy vertical, si ustedes se dan cuenta, viene en una caja, la caja tiene en la portada nuestra flor nacional, que es la catleya triana, y ya pues podemos entrar a conocer un poco más este producto editorial. ¿Por qué lo hicieron tanto? ¿Por qué decidieron ese formato? Bueno, teniendo en cuenta que muchas de las orquídeas tienen, digamos, tienen sus formas, algunos vienen con inflorescencias muy largas, y, ¿no? O sea, las plantas generalmente, pues, no todas, pero son muy verticales, decidimos hacer ese formato así, y no solamente el formato es especial. Primero, pues, que en fotografía a veces se pone un poco difícil hacer estas fotos tan verticales, porque hay que recortarlas al lado y lado, pero además de eso, este libro tiene una característica especial desde el punto de vista de fotografía, y es que casi todas las fotografías tienen atrás la misma flor difuminada. Entonces, a ver, por ejemplo, acá se ve, ¿sí? Acá tenemos una drácula, y detrás viene otra drácula que está difuminada, y mucha gente me dice, ah, pero es que usted metió eso con Photoshop o algo así. No, es la fotografía tal cual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá hay unas restrepias. Estas restrepias están allí, la foto de la flor, y al fondo se ven unas difuminadas. Eso es una de las, esa es una de las características que seguramente los jurados en Nueva York tuvieron en cuenta. ¿Para qué? Porque tuvimos esas dos características, y es que queríamos que no fuera como un catálogo común y corriente de flores, como los que se ven de fondo negro o fondo blanco, sino queríamos ponerle algo adicional y que fuera diferente. Entonces, para este fin, lo que yo hice fue que fue una producción de más o menos seis meses, viajando por Colombia, en diferentes departamentos de clima cálido, clima templado y clima frío, en busca de nuestras orquídeas, y yo llevaba un, un, yo soy diseñador industrial. Entonces, me diseñé un estudio portátil en el cual yo podía tener un esquema de iluminación a tres luces de alta potencia que podía armar y desarmar y instalarlo fácilmente en cualquier lugar, ya fuera que las, que las orquídeas las encontrar en un vivero, o fuera que las encontrara en su hábitat natural. Entonces, yo instalaba este estudio y, pues ahí tomaba las fotografías. Y una de las características de ese estudio es que tenía, o tenía un elemento semitransparente que tenía dos diferentes. Uno era un vidrio antirreflectivo o esmerilado, como dicen, perdón, esmerilado, y otra fue también con un, ¿cómo se llama este plástico? ¿Tela vinílica? ¿Acrílico? Acrílico, o un acrílico también semitransparente. Entonces, eso me permitía poder tener la flor muy cerca de allí y que se viera muy difuminada. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿cuál había sido el truco para hacer la difuminación de la flor de atrás? Entonces, ¿fue así? Ese es el truco. Y aquí se los cuento a las personas que nos están observando, a que se lo aprendan. Bueno, también el estudio portátil. Sí, correcto. Entonces, bueno, eso fue más o menos el concepto que se definió para este libro. Fue un libro muy exitoso. Aparte que ganó varios premios, del cual el más importante, pues, es ese de los Latino Book Awards. En Colombia tuvo muy buena acogida y es un libro que fue bestseller. Es decir, se vendió dentro de los demás libros de la editorial, se vendió muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poco acerca de nuestras orquídeas colombianas. ¿Todavía está disponible? ¿Hay números disponibles? Creo que ya no existe. Creo que ya el libro ya no hay. Tal vez sí existen en la colección de ejemplares de colección. Todavía tal vez se pueda conseguir. Pero ya hace varios años yo me enteré que cuando pasa un libro a los ejemplares de colección es que ya quedan muy poquitos y el valor sube y todo eso. Entonces, todavía muchas personas me escriben hoy en día y me dicen, no, yo tengo su libro de orquídeas acá en mi casa, en mi biblioteca, o lo encontré visitando tal cosa. Y hacen referencia a él, a pesar de que ya pasaron pues 10 años de que se publicó este libro. Bueno, si bien yo no soy orquideólogo, como decía Nibotánico, mi labor correspondió en hacer la producción fotográfica, basado en las recomendaciones del padre Pedro Ortiz Valdivieso. Entonces, lo que hicimos fue tratar de recoger orquídeas representativas colombianas. Y aquí hay que hacer una aclaración y es que existen orquídeas nativas y existen orquídeas exóticas. Las exóticas son de otros países, de otros territorios, de otros continentes y que pueden existir en Colombia, pero no son nativas de nuestra tierra. En este caso, todo nuestro trabajo se centró exclusivamente en las orquídeas, que son especies de Colombia nativas, empezando por allí. También hay otro tipo de orquídeas y son las, depende de otra clasificación, y son las híbridas. Entonces, es donde son, ya sea creadas en laboratorio o creadas mediante cruces de especies o de la misma especie van cruzando variedades, cosas así, para sacar diferentes tipos de orquídeas que son híbridas, que duren más, que la flor sea más grande, que los colores sean más vivos, que sean más resistentes, etcétera. Y son más comerciales. Entonces, en este caso, tampoco trabajamos esas. Nosotros solamente nos centramos en las orquídeas nativas colombianas. Entonces, de ese trabajo salieron más de 300. Hicimos una producción sobre más de 300 especies colombianas. Recordemos que Colombia es uno de los países con mayor número de orquídeas en el mundo. En el mundo se acercan a 30.000 el número de especies de orquídeas. Y eso hace que esta sea la familia de flora más abundante de nuestro planeta. Así es, la familia orquídea sea, es pues la familia vegetal más extensa y más grande. Las orquídeas están distribuidas en todos los continentes del mundo, pero predominan principalmente en las áreas tropicales, como Colombia, por ejemplo. Y Colombia, debido a su posición privilegiada en el globo terráqueo y a su geografía tan diversa, pues también hace que tenga una diversidad en orquídeas que la hace el segundo lugar en el mundo. Entonces, aquí ya hay más de, creo que van como 3.500 especies que han sido documentadas científicamente, pero el Pedro Ortiz Valdivieso decía en esa época que seguramente en Colombia hay más de 5.000. Hay más de 5.000 especies que todavía faltan muchas por identificar, por clasificar, por nombrar, pero que es una labor que poco a poco los botánicos y los orquídeólogos han ido realizando y ese número cada día va aumentando. Siempre se escucha, apareció una nueva orquídea en el Parque Nacional Natural Puraceae, una nueva orquídea en Urrao, Antioquia y cosas así, ¿no? Entonces, sale noticia y eso es muy bonito, muy interesante. Las orquídeas, esa familia está clasificada por géneros y los géneros tienen a su vez una cantidad de especies de orquídeas y esas especies tienen a veces también variedades o diferencias como, por ejemplo, que hay unas que tienen la flor femenina y la flor masculina o que sale alguna que es albina y con ciertas variaciones, ¿no? Entonces, en fin, en este libro salieron 140, 140 especies nativas colombianas. Voy entonces a presentar pantalla, a compartir pantalla aquí para empezar con nuestra, entrar en materia. A ver. A ver, ¿cuántas alcanzamos a ver? ¿O cuántas alcanzamos a ver? Bueno, inicialmente, uno encuentra las orquídeas, como por ejemplo esta, que las encuentra uno en las riberas de los ríos, en los barrancos, en los páramos, en las selvas, en el bosque altoandino, en diferentes lugares, a las orillas de las carreteras, o las encuentra en viveros así de esta forma. Entonces, uno llega a los viveros y hay viveros muy especializados que tienen una gran cantidad de orquídeas que las cuidan muy celosamente, muy dedicadamente, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Popayán, en clima frío, en clima caliente, hay asociaciones de orquídeólogos, está la Aula, la Asociación Bogotá de Arquidología, los antioqueños, la Asociación Colombiana de Arquidología, y bueno, uno se encuentra con eso y llega a los viveros y se encuentran cosas así. Y para la labor de fotografía, no dañamos las orquídeas, es decir, procuramos hacer una labor en la cual se respetara la planta y la flor sin necesidad de cortarla ni estropearla. Además que, pues, no eran, muchas veces no eran plantas nuestras, entonces era, no es tan fácil, era complicado. Entonces, justamente también por eso lo de aquello del estudio. Y cuando vamos a la naturaleza, muchas veces encontramos este tipo de formaciones donde están allí las orquídeas, como estas, por ejemplo. En cada región de Colombia les tienen sus nombres, lluvia de oro, diferentes nombres comunes a las más, a las que más encuentran. Y muchas veces también uno llega y encuentra la flor que ya está, de alguna forma ya está pasada. Como estas, en este caso, si tú te das cuenta, aquí vemos que las flores ya están pasadas y no sirven para los propósitos del libro. Entonces, pasando de aquí ya a eso que digamos que es más o menos la forma en que naturalmente encontramos nuestras orquídeas, vamos a ver la orquídea ya en producción fotográfica profesional para hacer un libro con ellas. Entonces, uno empieza a hacer diferentes, como experimentar la ubicación de las luces, los fondos, todo eso, para obtener la mayor belleza estética desde el punto de vista estético, aprovechar estas maravillosas flores, ¿no? Bueno, entonces, esa era para contextualizar un poquito. Este es el libro que si ustedes se dan cuenta, está diseñado también para que los mostradores, si eso tenga esta, se pueda poner de esta forma y sea atractivo al público. Es decir, se forma la misma foto con dos libros ubicados a 90 grados. Y aquí observamos un poco de la diagramación que se utilizó y el estilo, el concepto que fue un concepto muy minimalista también. Si ustedes se dan cuenta, se van a dar cuenta en la mayoría de las fotografías, no aparece la matera, no aparecen las hojas en general, a menos que sea necesario, no aparece fondos de ninguna clase. Es muy, muy minimalista la fotografía. Y bueno, aquí está listo. Entonces, ya entrando en materia un poco, vamos a ir hablando, por ejemplo, yo quiero hablar de algunas de las generalidades de nuestras orquídeas. Hay orquídeas que tienen una característica especial y es que ellas imitan la forma de sus polinizadores. Entonces, eso es algo que a mí me parece absolutamente sorprendente. Ellas, por ejemplo, esta es una Tricoceros Antenifer. Está en clima frío y si ustedes se dan cuenta, tienen la forma similar a la de un insecto. Y específicamente, muchas veces, esa forma es similar a la forma de la hembra del insecto. ¿Sí? Y más más sorprendente aún de que pueda una especie vegetal sea capaz de imitar una una forma de un insecto, más sorprendente aún es que sea capaz de generar las ferormonas, las ferormonas iguales a las que genera una hembra para atraer el macho de un insecto. Entonces, prácticamente es un engaño que hace la naturaleza y llega el macho de este polinizador, un insecto, y él piensa que está copulando con una hembra de su especie cuando en realidad lo está haciendo con una orquídea. Eso es algo que me parece a mí fantástico. ¿Sí? Me parece sorprendente. Hay otro tipo de orquídeas, por ejemplo, vamos a ver. Unas muy famosas que se llaman las la cuna de Venus. Si la tenemos por aquí, aquí la tenemos. La cuna de Venus es son del género anguloa y son interesantes porque pareciera que tiene una forma de una cuna y adentro como un bebé durmiendo y se mueve. Uno las mueve y como que pendulara esa parte interior que tengo, creo que es la columna de la orquídea y se llaman las anguloas. Vamos a ver qué nos dice el padre Pedro Ortiz de esto. Dice, este género fue establecido en 1794 por los botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón quienes estudiaron la flora del Perú al mismo tiempo que José Celestino Mutis trabajaba en la flora del Nuevo Reino de Granada. Se trata de un género propio de una zona andina de Suramérica desde Venezuela hasta Perú alturas que van desde los 600 hasta los 2.400 metros. Plantas grandes provistas de pseudobulbos o boedes grandes terminados en varias hojas grandes y plicadas. Las flores son también grandes y vistosas con cépalos y pétalos poco abiertos lo que les da un aspecto de cuna. En el medio se observa el labelo bastante pequeño y muy móvil. Entonces aquí observamos otras anguloas que también aparecen en el libro y en Popayán todavía hay descendientes de los ángulo y incluso tienen un vivero que se llama angulo orquídeas y ellos fueron muy amables con nosotros en suministrarnos ejemplares. Vamos a ver otro género que me parece a mí maravilloso que son las góngoras. Las góngoras les voy a poner una aquí en pantalla. Ahí la pueden ver. Tienen una para mí tienen una forma muy similar también a los insectos polinizadores. Parecían como insectos que vuelan. Ahí vemos las góngoras y tienen unas inflorescencias de las cuales se desprenden varias como por ejemplo estas que observamos varias flores o estas y que tienen también cierta una apariencia con insectos. El padre Arturo Valdivieso de este nos dice género descrito en 1794 también por los españoles Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón. El nombre fue dado en honor del asobispo don Antonio Caballero y Góngora Virrey del Nuevo Reino Granada quien patrocinó la expedición botánica. Las plantas tienen pseudovulvos surcados terminados de ordinario en dos hojas grandes y plicadas. La inflorescencia nace de la base de los pseudovulvos y puede crecer en forma péndula o arqueada con varias flores de tamaño mediano. Las flores tienen una configuración bastante especial. Los cepalos aparecen dirigidos hacia atrás. Los pétalos nacen a los lados de la columna y son pequeños. El labelo crece paralelo a la columna y tiene una forma bastante particular. Las plantas crecen en clima cálido moderadamente frío en América tropical. En Colombia tenemos 35 especies de góngoras. Entonces, ¿qué tal les parece este género? Ahí vamos a observar. Es increíble, rarísima. Muy raras, ¿no? Y además que son las formas una de las otras cosas que a mí me llama muchísimo la atención de las orquídeas y es la complejidad de sus estructuras. Si bien hay unas que son más simples, hay muchas de ellas que tienen unas formas tan complejas que llegan, yo creo que cualquier artista se les queda pequeño en la complejidad de esos detalles. Miren, por ejemplo, aquí si observamos observamos acá estos detalles de las texturas, el color, la forma de cada orquídeas absolutamente impresionante. Y duran mucho, ¿no? ¿También? Hay orquídeas que, me dices que duran mucho. Sí. Sí, hay orquídeas que pueden durar un mes, un mes y medio, ¿sí? Pero también hay orquídeas como por ejemplo del género las sobralias, si no estoy mal es esta, que duran un día. Ellas florecen por la mañana y por la noche ya mueren, ya se marchitan. Entonces, entonces, son, ese género sobralia, por ejemplo, tiene, algunas de ellas tienen esa característica y aunque son muy bellas, son demasiado efímeras. Hay otras como las orquídeas que vienen de Asia que pueden durar un mes y medio, dos meses, una flor. Y hay otras como por ejemplo las, vamos a ver si las encontramos por acá. estas, estas que son las orquídeas que aparecen en, ahí ahora se me fue el nombre, en las, en las orillas de las carreteras y que están en, las encontramos en prácticamente en muchos lugares de Colombia. las epidendron, ¿no? Estas epidendron también pueden durar muchísimo tiempo florecidas y hay, hay epidendron, muchos, muchas especies de epidendron en Colombia. como por ejemplo estas que observamos acá y esas son las que más, las que más se observan, digamos, sobre todas las orillas de los caminos y de las carreteras. Son muy, muy comunes. bueno, ¿qué otra cosa podemos, vamos a ver, observemos estas de acá, estas son las barbocela cuculata, que es una orquídea de clima frío que si ustedes se dan cuenta son muy verticales. Estas barbocelas pues tienen una forma bastante particular y estas están en la portada del libro. Estas barbocelas. Por ejemplo, miren esta. Si ustedes se dan cuenta tiene también la forma esta se llama la malaxis excavata y tiene pareciera las alas de una mosca, ¿no? La parte de la flor. Vamos a ver, aquí tenemos otras que se llaman las catacetum. Catacetum es un género interesante, muy, muy interesante de orquídeas colombianas porque les voy a mostrar aquí a ver, la otra. La otra. Normalmente las orquídeas son flores que son hermafroditas, es decir, que tienen los órganos femeninos y masculinos en la misma flor. Pero tienen sus excepciones, por ejemplo esta. Ustedes observan ahí, estas dos flores, aunque aparentemente son muy diferentes, es la misma especie, solamente que... Estas son las dos. Una es la flor masculina, que es la que tenemos al lado izquierdo, y la otra es la flor femenina. Entonces, es la misma especie de orquídea, pero sus flores tienen ese dimorfismo entre la femenina y la masculina. Acá nos dice el padre, dice, este género tiene una historia interesante, aunque dos especies del género ya habían sido dibujadas para la expedición botánica, como pasó con el resto del material de esta expedición, quedó sin publicar hasta el año de 1995, cuando por fin se editó el tomo, el cuarto tomo de las orquídeas. Este género se distingue de la mayoría de los géneros de orquídeas por tener flores masculinas diferentes de las femeninas. Las flores masculinas tienen en su mayor parte unas antenas sensibles. Cuando se tocan, despiden con fuerza a los políneos para que se le peguen al insecto polinizador. Eso es muy interesante. Recordemos que los políneos, el polen de las orquídeas no viene en forma como de polvo o de néctar, sino muchas veces viene en forma como de unas masitas. Y los polinizadores, esas masitas, en algunas especies se les pegan a las patas o a la espalda o a las de sus polinizadores. Y las orquídeas, como en este caso, aquí vamos a ver, son estos que vemos acá. O sea, cuando la orquídea tiene un mecanismo que siente que está el polinizador y con fuerza le aplica el políneo y queda pegado en el cuerpo del polinizador. Y luego este se va a otras flores y pues allí a las flores femeninas y las fecundan. Las flores femeninas, muy diferentes, están hechas para recibir el polen y formar cápsulas de semillas. Esto llevó al principio a que algunos botánicos pensaran que se trataba de dos géneros diferentes. Es un género propio de la América Tropical y en Colombia se conocen más de 30 especies de cataceto. ¿Qué tal te parece eso, Angelita? Me parece impresionante y me sorprende mucho. Y bueno, es un asombro de verdad las estrategias, ver cómo la naturaleza tiene estas estrategias, pero sobre todo no consigo el tiempo que le costó llegar a este punto de sofisticación. Seguramente son millones de años, ¿no? Misiones de años para llegar a este nivel, como dices tú, de sofisticación. Al punto de que despide con fuerza el políneo y se lo pega al polinizador y tiene flores femeninas y masculinas. Bueno, vamos a ver otras. Esta, esta por ejemplo, dicen que tiene como la forma de un ángel. Si ustedes miran bien la textura de este género, tienen como formas parecidas a un ángel. Aquí en pantalla les voy a mostrar otra de este género que llaman las miltoniopsis. Y pareciera como un ángel volando allí en medio de la... De la flor. Entonces, de este género nos dicen. Este es uno de los géneros más populares en los cultivos de Colombia y del mundo. Antiguamente se llamaban miltonias, aunque un nombre que aún es usado por muchas personas. Sin embargo, las verdaderas miltonias son de Brasil y se diferencian claramente de nuestras josefinas o reinas del valle, cuyo nombre científico es miltoniopsis. Este género se encuentra muchísimo en los viveros de nuestro país por sus colores tan vivos y tan llamativos y sus formas. Vamos a ver otra que me parece muy interesante, que son las chomburquias. Estas son impresionantes. Las chomburquias me llamaron mucho la atención porque la flor como tal puede salir hasta dos metros fuera de la planta. Tiene una... La inflorescencia la sostiene como... No sé si eso se llamará un tallo, pero es larguísimo. Y forman estas orquídeas, miren esa, con unos colores y unas formas impresionantes. El padre nos dice las chomburquias. Establecido en 1838 por el botánico inglés John Lindley, pariente de las epidendrum y de las catleyas, pero se distingue de estos por tener ocho políneos. Son plantas grandes con pseudobulvos alargados y surcados terminados en una o dos hojas. La inflorescencia tiene un pedúnculo largo que termina en un racimo apretado. Pedúnculo. Eso es lo que mide, puede medir como dos metros de largo. Que termina en un racimo apretado de flores medianas con sépalos y pétalos semejantes. La velo relativamente pequeña y columna centralmente cóncava. El color predominante es el morado o marrón, a veces con bordes más claros. En Colombia tenemos 11 especies de chomburquias muy difíciles de identificar. Bueno, listo. Para que lo diga el padre. A ver, nos vamos con esta. Estos son notilias. Notilia álvida y son de clima cálido. Esta inflorescencia, eso es un pequeñito. Eso podrá tener 8 centímetros, tal vez 8 centímetros de alto. Y si hacemos el cálculo, cada flor puede tener 4 o 5 milímetros de tamaño. Esas son esas famosas orquídeas miniaturas que no por su tamaño dejan de ser igualmente muy bellas. Notilia álvida. Vamos a ver cuántos nombres nos aprendemos hoy. Porque miren esto, por ejemplo. Aquí vamos a ver, estas son las... Bueno, muchas gracias a la gente que está conectada. Mientras César encuentra el nombre de esta maravillosa orquídea. Gracias por asistir a esta transmisión y por seguir conectados con el Jardín Botánico en el mes de las orquídeas. No, que sabes que parece que esta no salió publicada en el libro. No está. Pero que... Estaba mirando para hablar de las que son miniaturas. Voy a buscar aquí el género. Por ejemplo, estas son muy pequeñitas, las Sigma Toxtalics, que son estas que están acá. Cada florecita de esta puede tener 5 milímetros, 6 milímetros de tamaño. Son muy, muy diminutas, muy pequeñas. Y este género nos dice el padre. Se trata de un género de orquídeas muy pequeñas, de apariencia bastante curiosa. Tienen pequeños pseudobulbos terminados en una hoja y varias hojas en la base de estos. La inflorescencia es lateral en racimo de varias hojas pequeñas. Los sépalos y los pétalos son semejantes. El labelo suele tener una forma bastante complicada, muchas veces con lóbulos y callos prominentes. El nombre significa columna en forma de S. Debido a que muchas especies tienen una columna delgada y arqueada. En Colombia hay 37 especies, principalmente de clima cálido y medio. Estas, aquí vemos otras, Sigma Toxtalis también. Bueno, vamos a ver. Miren estas, estas por ejemplo, son las que la flor puede tener un milímetro de tamaño. ¿Se imaginan eso? Uno o dos milímetros tiene cada una de estas florecitas. Entonces... Y el polinizador entonces será súper especializado en ese tamañito. Seguramente son insectos muy, muy pequeñitos y especializados en esas miniaturas. Vamos a ver si encontramos aquí... Estas. Este es otro género que también son muy, muy diminutas las flores y son las Estelis. Cada flor de esta puede tener 3 o 4 milímetros de tamaño. Entonces dices, Estelis es un género de orquídeas miniaturas en su mayor parte. Está emparentado con Pleurotalis. Cada planta solo tiene una hoja. La inflorescencia suele ser un racimo de muchas flores muy pequeñas. Algunas no pasan de unos pocos milímetros de diámetro. Las flores suelen ser muy sencillas, con 3 sépalos semejantes y pétalos pequeños más anchos que largos. Y la velo también pequeños sin adornos especiales. Otras tienen un sépalo relativamente grande y un sincépalo. Unión de los sépalos laterales opuestos. El género fue descrito originalmente por el botánico sueco Olof Schwarz en 1800. En Colombia existen alrededor de 180 especies de Estelis. Esta en particular se llama Estelis loxensis. Estelis loxensis. Vamos a ver. Tenemos por aquí otras Estelis. Estas que están acá. Estas también son Estelis. Si se dan cuenta. Hay unas que son muy peluditas, ¿no? De esas. Ya te las muestro. Esas que tienen pelitos también son Estelis. Esa que acabamos de ver se llama. No. Incluso al padre no la supo. Estelis SP. SP quiere decir especie. Pero esas que tú dices que son peluditas, míralas. Y esta sí tiene nombre. Esta se llama Estelis eublefaris. 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 Y ahí vemos. Las flores que son muy peluditas. Tienen esa característica. Bueno. Vámonos a otro género. Por ejemplo. Esta me encanta. ¿Qué tal la estructura de esa flor? Hay unas de esas que parece que tuvieran como unas caritas de unos seres de, no sé, de cuento de hadas. Esas son de qué género, Ceciita? Las dráculas. Ya vamos para allá. Ahorita vamos a ver las dráculas. No, dráculas no. Esa que, esa, esta de qué género es? Estas se llaman pleurotales. Ah, las pleurotales. Hay unas que tienen como, como si se les marcaran unas antenitas y unos ojitos, caritas extrañas. Son como de fantasía, de verdad, que son de unas formas, pues. Pues la que yo conozco, que tiene un rostro, es una drácula que parece un simio. Y ahorita vamos a ver. Hay varias. Pero seguramente hay otros que. Miren, miren. Acá se alcanza a ver como, no sé si en la transmisión se alcance a ver. Pero aquí se ven como las células, las células que conforman estos pétalos. Bueno, y esa, y esa textura y ese relieve tan bello que tiene. Y esta es una orquíada muy pequeña. Tal vez puede tener un centímetro o 1,2 centímetros de, de, de tamaño. Pleurotales. Género creado en 1813 por el botánico inglés R. Brown. Su género, su nombre se deriva al griego pleura, lado, y talo, florecer. Porque es una especie, porque en la especie tipo las flores proceden del lado de la hoja. En Colombia hay cerca de 400 especies de pleurotales. Vamos a ver otra. Al lado de esta. Mira, esta es otra pleurotales. Aquí la vamos a ver. Ay, sí, por ahí están las que yo digo, que tienen como antenitas. Mira, como en la mitad de la pantalla. Ah, correcto. Tiene como una antenita allí. Esto se llama pleurotales talpinaria. Talpinaria. Y tenemos otra más, que es esta. Aquí la podemos ver. Esa se llama la pleurotales cuadricaudata. Cuadricaudata, de clima templado. Y la observamos. No sé cuál le habrá gustado hasta ahora más a nuestros... Impresionantes. ...invitados. Muéstranos las otras, las que yo digo, Cecíter, por favor. Dios mío, a ver. Que están ahí en la... Ah, bueno, estaban en la mitad. A ver cuál... Si las ves por ahí, me dices cuáles eran, por qué. Ah, mira, aquí está la que... Esta es la... Aunque ya vamos para allá. Esta es la Drácula, que tiene similitud al... Al rostro de un simio. Sí. Ahí no sé si lo alcanzan a ver. Vamos a ampliar el otro poquito. Bueno, ya que nos saltamos acá, vamos a hablar de las... Mira, las están ahí abajo, a la mano izquierda, abajo. Abajo, mano izquierda. Ahí, ahí, abajito. ¿Estas? Esa y las de al lado, sí. Ah. De al lado. Estas me encantan. Estas son las... Si no estoy mal, las restrepias. Vamos a ver, 118. Sí, estas son las restrepias. Esa, estaba confundiendo. Estas restrepias son así tan... Esto, por ejemplo, la restrepia Falkenbergi. Falkenbergi. Y sí parece como un... Tienen como un rostro, ¿no? Con su nariz y todo eso. Hay como un bigote. Vamos a ver otra restrepia acá. Ahí la podemos observar. Qué espectáculo esa flor. Esta también es otra restrepia. Esta se llama la restrepia gutulata. Gutulata. Y mira que si uno se mete en este maravilloso mundo de las orquídeas, se da cuenta de que, por supuesto, no solamente son las catleyas o esas orquídeas que vienen de Asia que tanto nos gustan, sino en Colombia tenemos una cantidad impresionante y maravillosa de orquídeas. Tal vez por desconocimiento o por ignorancia, no tenemos el valor como para apreciarlas, ¿no? Y pues... ¿El valor para qué? O sea, como no apreciamos, no le damos el valor que tienen estas plantas tan importantes en nuestro país. Sí, por eso son tan importantes estas transmisiones y el trabajo que hacen ustedes, los fotógrafos, las personas que describen las nuevas especies, que pues divulgan el conocimiento, porque la riqueza es infinita y sí, a veces nos quedamos con unas pocas, ahí desaprovechando la oportunidad de disfrutarlas y conocerlas y cuidarlas y conservarlas. Sí, eso es restrepia. Entonces está la restrepia contorta, la restrepia gutulata, la restrepia huallargi. Y en Colombia hay cerca de 30 especies de restrepias. Esta, que creo que esta no salió publicada en el libro. Vamos a ver. Si me parece que esta es de las flores, que no. Que estas transmisiones sirven también para contar un poco de eso. Porque muchas se quedan por fuera. Mira, pues mira esta belleza y florescencia como le sale ahí. Y no salió publicada. Creo que hagan el segundo tomo. Eso, va a ser el segundo tomo de nuestras orquídeas. Vamos a hablar, bueno, vamos a ver estas. Bueno, mientras tanto agradezco la sintonía. Y que estén conectados, todas las personas que nos saludan. Diana Eleira Triana, Ida Luz Flores, Miriam Romero, Ida Alba Obadilla, Flamulina Balupites, Caterin López. Caterin pregunta, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Orquídeas, Species de Colombia, de Villegas Editores. Pero pues le contamos que seguramente no se encuentra disponible porque el libro ya tiene 10 años de haber sido publicado. Sí, lamentablemente no es tan fácil de conseguir. De pronto en algunas librerías puede haber, pero es muy difícil. Toca ya como por debajo de cuerda conseguirlo. O con algún amigo que lo tenga. Sí, de pronto en una librería de segunda mano, bueno, sería bueno, en Villegas no se han interesado por hacer publicaciones digitales. Pues ellos en su página ponen, algunos de los libros ponen, ponen los PDFs al público, pero están en un tamaño muy pequeño. No se observan así como grandes, no. Claro, porque bueno, estos libros ya que, por ejemplo, este libro que contó con la participación del padre Ortiz Valdivieso, pues se convierte en un libro de consulta con información muy confiable. Entonces, pues, para ese propósito servirían estas publicaciones digitales. A ver, yo quiero confirmar eso acá en la página de Villegas. Nos saluda Armando Gómez desde Quipama, Boyacá. Gracias por algo tan importante para la conservación de la flora silvestre. Nos saludan desde Bucaramanga, nos saludan desde diferentes partes de Bogotá, de Ciudad Bolívar, desde la vereda Pasquilla. Y bueno, te mandan muchos aplausos y felicitaciones por tan bellas fotografías. Muchísimas gracias por su amable atención en este conversatorio. Quiero hablar de este género que me parece loquísimo. Estas son las psicopsis. Como por ejemplo esta que hemos sacado, la psicopsis crameriana. Y hay otra que también es la psicopsis berstegiana y la psicopsis papilosantina. Este género, mira lo que nos dice el padre. Dice, el nombre psicopsis significa en griego, semejante a una mariposa. Y señala bastante bien la apariencia de la flor, que tiene un aspecto muy particular. Entre las láminas de la expedición botánica se observan dos bellos dibujos de una psicopsis crameriana, que es la que tenemos en pantalla. Seguramente recolectada en la zona de Mariquita, Tolima, donde estuvo trabajando la expedición por varios años. Las plantas tienen pseudobulvos pequeños, terminados en una hoja grande, carnosa, manchada, rojo. Y la inflorescencia tiene un pedúnculo erecto con una o varias flores sucesivas grandes. En estas, el sépalo dorsal y los pétalos son erectos y muy estrechos. Los sépalos laterales se dirigen hacia abajo. El labelo es ancho y grande con un color parecido al de aquellos. La columna tiene apéndices provistos de glándulas. En Colombia existen solamente tres especies que crecen en clima cálido. La psicopsis crameriana, la psicopsis berstelliana y la psicopsis papilo-santina. Todas son de clima cálido. Vamos a ver si tenemos aquí la otra. Miren esta. Esa flor y esa estructura que tiene tan impresionante con esos tonos y colores. Y mira que las dos especies se parecen mucho. La crameriana y la berstequiana. Sí. Eso no fácilmente se puede confundir. Con estas. Esas son nuestras psicopsis. Vamos a hablar ahora de las que yo les había dicho, que son las Dráculas. Las Dráculas. Esta, por ejemplo, aparece en la contraportada del libro. Aquí la vemos. Estas Dráculas. Están aquí en la página 36. Esta es la Drácula Platycrater. Ellas tienen, la mayoría de las Dráculas tienen una particularidad y es que crecen hacia abajo. Entonces, uno en los viveros ve que ellas no crecen hacia arriba como la mayoría de flores, sino de la planta sale como hacia abajo una. Ella, ellas cuelgan e incluso están, les gustan los lugares oscuros, los lugares que no tienen mucha luz. Vamos a ver qué nos dice el padre de este género. Aquí vamos, mientras tanto voy a poner aquí la Drácula Chimaera, de clima medio y frío. Miren el detalle de esa estructura. Drácula. Al lector común y corriente este nombre le recuerda a la leyenda del conde Drácula, el hombre que se convierte en vampiro y se alimenta de sangre humana. En latín, Drácula significa pequeño dragón. Las plantas de este género se caracterizan por su apariencia extraña. Flores de colores oscuros, a veces casi negras o con manchas negro-violáceas, a menudo cubiertas de pelos. Con grandes caudas filamentosas en que terminan los cépalos. Y flores con un olor poco agradable. Precisamente esa apariencia y ese olor son los que atraen a sus polinizadores. Moscas que se alimentan o ponen sus huevos en carne en descomposición. Los pétalos son muchos más pequeños y poco vistosos. El ave lo termina de ordinario en forma de recipiente dividido por las minillas radiales, como las que tienen muchos hongos en la parte inferior. Las hojas de Drácula se distinguen por tener en el embés una vena central con un ángulo agudo. Este género estuvo inicialmente incluido en más de bálida, pero en 1978 el botánico norteamericano Carlisle A. Luer lo separó como género propio, hasta que se encuentra en las zonas montañosas americanas del sur de México hasta Perú. El total de especies supera 100 especies de Dráculas. En Colombia crecen 77 especies de Dráculas. Vamos a ver otra. Miren esta. Aquí está lo que él decía que es similar a un hongo por debajo. Y también la estrategia que desarrolla de los aromas tiene que ver con los polinizadores a los que quiere atraer. En el caso de las moscas que ponen sus huevos y les encanta la carne en descomposición, pues es parte de la estrategia de supervivencia para polinizarse, que también expela este olor desagradable, como dice el padre que tú nos cuentas. Eso es impresionante. Desafortunadamente el olor no se puede capturar en una fotografía, pero cuando estábamos haciendo la producción, y hay que decirlo, había orquídeas que huelen a excremento. Hay orquídeas que huelen a orina. Hay orquídeas que huelen a sustancias podridas. Entonces, la misma estrategia que hablábamos. Ellas atraen a sus polinizadores, engañándolos, haciéndoles pensar que puede ser excremento, orina o una materia en descomposición. Entonces, eso me parece, independiente de que a ti te guste o no te guste este olor, es algo maravilloso, esa relación que existe entre una especie vegetal y una especie animal. ¿Cómo es capaz de conquistarla? Bueno, esas son nuestras Dráculas. Aquí voy a ver otra Drácula. También es similar a lo que decíamos, lo que decía el padre con sus pétalos con pelillos. Y esta que es la que parece un simio. Bueno, ¿qué tal les parecieron las Dráculas? No, increíbles. Vamos a hablar ahora de un género que para mí es de mis favoritos. Esto sí es suena de serie. La encontramos aquí en la página 134 del libro y son las Estanjopias. Estas flores parecen sacadas del mundo espiritual. Parecen ángeles. No sé, parecen hechas como con queso. Yo no sé. Y estas son todo lo contrario de las Dráculas. Son flores que huelen absolutamente delicioso. Uno se enamora de estas flores solo con olerlas. Te parece a la góngora. Imagínate, relativamente parecidas. A ver qué nos dice el padre de estas, de las Estanjopias. Dice, se trata de un género compuesto de plantas epífitas. Recordemos que las orquídeas son epífitas más no parásitas. Mucha gente dice, en el campo le dicen, no, no, ah, sí, las parásitas, que son las orquídeas que creen. No, las parásitas se alimentan de los fluidos y de la planta hospedera. Las orquídeas no se alimentan de la planta hospedera. Simplemente la utilizan como una estructura sobre la cual crecer. Pero ellas no se alimentan de la planta como tal. Entonces, son epífitas más no parásitas. También las hay terrestres, ¿no? Y sobre las rocas también pueden crecer. Correcto. Sí, muchas de ellas crecen sobre los troncos de los árboles o sobre terrenos rocosos, barrancos o sobre tierra también. Entonces, hay de varios tipos en ese sentido. De varios tipos de adaptaciones, sí. Bueno, dice, se trata de un género compuesto de plantas epífitas con pseudovulvos terminados en una hoja grande con venas provenientes por el embés. Las inflorescencias son péndulas. Esas también van hacia abajo. Compuestas de dos o más flores grandes de forma muy especial. Los sépalos y los pétalos aparecen dirigidos hacia atrás y el abelo se compone de un hipoquilo, parte basal, de forma generalmente cóncava. Un mesoquilo, parte media, con frecuencia provisto de unos cuernos curvos. Ahí vemos el cuerno curvo. Y un epiquilo, parte apical agudo. Se conocen en el mundo más de 85 especies, de las cuales 26 se encuentran en Colombia, en clima cálido a medio. Bueno, les voy a mostrar otras. Otras. A ver. Otras estampopias que tengo acá. Miren esta belleza. Estas son las que parecen hechas de queso. ¿Qué tal la forma y qué tal la perfección? La, no sé, o sea, la carnosidad, el brillo de estas flores. Sí, pero a comérselas realmente. Sí. Y eso no se compara con la forma en que huelen. El olor de esto es delicioso. Absolutamente delicioso. A ver, esa que vimos ahí es la estampopia stevensoni. Stevensoni, de clima cálido. Y esta, que es de las estampopias, esta es mi favorita. Miren eso. Esta se llama la estampopia reichenbachiana. Rey, reike, se debe pronunciar reichenbachiana. Entonces, miren esa belleza. Recordemos que uno de los ingredientes más utilizados en la repostería es la vainilla. Y la vainilla proviene de una orquídea. O sea, de hecho, es el fruto de una orquídea que es de origen mexicano. Y con eso más o menos nos podemos imaginar el aroma que pueden llegar a desarrollar estas flores. Pues que se convierten en un deleite y en un placer extasiante. Que, bueno, los invito al domingo conectarse para hacer un par de recetas con vainilla. Y el lunes en nuestra charla con Nicola Flanagan acerca de las vainillas. Eso es lo que mencionas es muy importante porque la gente dice, pero bueno, ¿y las orquídeas para qué sirven? ¿Cuál es la utilidad de las orquídeas? La gran mayoría de las orquídeas tienen un valor ornamental, un valor estético. Y también un valor comercial. Si hay muchas orquídeas, el negocio de las orquídeas en el mundo es un negocio que mueve billones de dólares. Entonces tienen eso. Pero ya en la parte práctica, lo que tú mencionas es muy importante. Y está el ejemplo de la vainilla. Todos hemos comido helado de vainilla. Pero lo que no sabe la gente es que la vainilla es una orquídea. Entonces eso es muy importante también saber que hay algunas orquídeas que tienen aplicaciones prácticas en la vida diaria. Bueno, esas eran nuestras estancopias. Estaba buscando aquí la última, que es la estancopia guardi. Pero no la encuentro. No la veo aquí así a primera. Ah, bueno, aquí hay otra. Es. Esta fue una estancopia que no salió publicada en el libro. Pero miren ese color, ¿eh? Es. Para que busquemos nuestras estancopias y las conozcamos. Hay otro género de orquídeas que son los que llaman zapaticos. Las. Las papiopedilum. Papiopedilum. Pragmipedium. 92. No. Es que. Pragmipedium 98. Es una vista lateral, ¿no? Una vista lateral, sí, correcto. Esta es una fragmipedium bésile. Los que más conocemos son esos zapaticos que son exóticos, no son colombianos. Pero en Colombia también tenemos. Como estas, hay tres fragmipedium. La fragmipedium lindeni. La fragmipedium bésile. Y la fragmipedium slimi. Que tienen este, esta forma de ese, como este recipiente que parece un zapatico. Vamos a ver la otra de estas fragmipedium. La fragmipedium. La fragmipedium por aquí. Es una blanquita. Aquí está. Esta es una de nuestros zapaticos colombianos. ¿Qué les parece? Muy preciosa. Es un zapatico, pero de bebé. Sí, es el fragmipedium slimi. Entonces tenemos esos tres. Respecto de esos, dice el padre. Popularmente llamados zapaticos, son conocidos de todos los aficionados. Aunque muchas veces se incluyen bajo este nombre plantas de origen asiático mucho más grandes y variadas. Nuestros zapaticos se distinguen a primera vista porque tienen el labelo muy en forma de zapatilla. Y los pétalos como cordones. Pero no todos los tienen de esta forma, pues hay una variante que tiene el labelo igual a los pétalos y otras especies que tienen los pétalos cortos y anchos, como esta. Pertenecen a los grupos más primitivos de orquídeas, tienen dos políneos a los lados de la columna, no en forma de masitas desprendibles, sino como polvillo. En este caso sí es polvillo. El tercer políneo está transformado en un estaminodio como escudo central sobisaliente y los estigmas como estructura saliente en el lápice de la columna. Hay algunas especies de tonos verdosos, otras con colores muy llamativos. En Colombia existen 11 especies, todas muy apreciadas por los cultivadores. Entonces vea que también tenemos zapaticos acá en Colombia. Les voy a mostrar, me voy a devolver a uno que vimos anteriormente aquí, para que veamos los zapatos, los que normalmente conocemos como zapaticos. Pero estas son exóticas, son de otras partes del mundo. De Asia. De Asia generalmente, exactamente. Pero en Colombia también tenemos los nuestros. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo nos queda, Angelita? Pues ya vamos pensando en ir concluyendo lastimosamente. Son las 4 y 13. Entonces dale con algunas especies más. Este es un género importantísimo, que son las más de valias. Las más de valias son flores muy apreciadas por los orquideólogos. Entonces, cuando tú logras encontrar una más de valia con, yo no sé si esa es la columna, es si ya, hasta ahí ya me quedo corto. No sé si es un pétalo o la columna, pero que lo ves erecto, así paradito. Esas son las que ellos aman, ¿no? A ver, nos dice el profe de la más de valia. Estas plantas constituyen uno de los géneros preferidos en los cultivadores de orquídeas, en especial de los que lo hacen en clima frío. El número de especies, la variedad, formas y el colorío extraordinario de algunas de ellas cautivan la vista de los amantes de las flores. Aunque varias especies fueron dibujadas por los pintores de la expedición botánica, los primeros en publicar este género fueron sus homólogos de Perú, Hipólito Ruiz y José Antonio Paona. Se han descubierto hasta ahora más de 500 especies de más de valias. Estas plantas carecen de pseudobulbos. Cada una tiene una sola hoja y la inflorescencia nace en la base del tallo o cerca de él, con una sola flor o varias, simultáneas o sucesivas. Son de tamaño variado. Los sépalos son siempre lo más vistoso de la flor y con frecuencia forman una copa más o menos abierta. Los pétalos son poco aparentes, suelen tener un engrosamiento longitudinal y a veces un diente que se proyecta hacia abajo. Con más de 250, Colombia es uno de los países más ricos en especies. Además, muy llamativas. Estas son nuestras más de valias. Y voy a mostrar aquí otra más de valia que es súper interesante. Mírenla. Miren esta forma de esta más de valia también. La podemos observar. Esta se llama la más de valia trochilus o troquilus. Bueno, ahora que mencionas la expedición botánica, les comparto a todos nuestros amigos que están conectados y nos ven por estos canales que el Real Jardín Botánico en Madrid, España, tiene en su página web disponible. Las láminas de las ilustraciones botánicas en una pestañita que dice Mutis. Ahí pueden ver todas las ilustraciones de la expedición botánica José Celestino Mutis de orquídeas y bueno, y de las demás especies. Recuerden que pues es una cantidad impresionante de láminas ilustradas que están disponibles para su consulta y pues para que conozcamos más acerca de la flora de Colombia. Bueno, bueno, ya desafortunadamente, como siempre, el tiempo no juega a nuestro favor. Voy a terminar con tres géneros representativos. El primero, y es que esta es la flor de la ciudad de Bogotá. Antiguamente y en este libro alcanzó a salir con el nombre de Odontoglossum gluteopurpureum. Bueno, esa flor lleva los colores de la bandera bogotana y este género Odontoglossum, pues es muy representativo ya que tiene nuestra flor, la flor de Bogotá. Me corrigen los expertos, pero tengo entendido que la cambiaron al género Oncidium gluteopurpureum. Tú sabes que a medida que hacen investigaciones del ADN y moleculares y bueno, tantas cosas que ya se especializan los expertos, dicen no, esta no era de este género, sino era del otro. Entonces ahí se confunde uno tras de que los nombres ya son difíciles. Sí, aprendense el nombre Odontoglossum gluteopurpureum, después van y se lo cambian por otro y ahí quedamos todos graves. Además que con el nombre habíamos aprendido Odonto, que es esa especie de dientes que se le marcan. Glossum es lengua, lúteo morado, lúteo amarillo y purpurium púrpura. Entonces tiene uno ahí el clic y la conexión de la palabra con la forma y bueno, pero esos son conocimientos que de todas formas quedan ahí y bueno, dicen en algún momento. Sí, no, yo, o sea, uno al principio cuando empieza a escuchar esos nombres queda completamente loco, ¿no? Poco a poco uno va aprendiendo algunas, memorizándose otras y aprendiendo de los expertos, ¿no? Bueno, finalmente los expertos son, uno los admira muchísimo porque tienen todos estos nombres en su cabeza y además los detalles y todas las características técnicas, en fin. Esta es otro Odontoglossum, que es la Odontoglossum arrayanum colombiana, muy bella. Bueno, entonces ese era el género Odontoglossum, otro, vamos a hablar, no podíamos hacer esta exposición de orquídeas colombianas sin hablar de nuestra flor nacional de Colombia, ¿no? Bueno, la flor nacional de Colombia está dentro del género de las catleyas, a ver, aquí la tenemos. Entonces, las catleyas son de la, son lo que nosotros conocemos, lo que la gran mayoría de colombianos conoce como una orquídea, ¿no? Bueno, pues son, es un género de los más bellos que hay, ¿no? Estos colores y esos tonos, pues muy bonitos y es nuestra flor nacional. Dice acá el padre, para la mayoría de la gente, la catleya es la orquídea por excelencia. Estas plantas son exclusivas del trópico americano y las catleyas de Colombia son de las más apreciadas en todo el mundo y su cultivo se ha generalizado en todos los viveros. El tamaño de las flores y la variedad de los colores hacen de estas plantas las preferidas de los amantes de las flores. El género fue dedicado en 1821 por el botánico inglés J. Lindley a su compatriota W. Catley, quien la popularizó en Inglaterra. Sin embargo, ya antes la especie colombiana catleyatriana había sido dibujada para la expedición botánica entre 1783 y 1785 por un pintor anónimo, probablemente Salvador Rizo o Francisco Javier Matis, solo que no fue dada a conocer al mundo científico. Con toda razón, la catleyatriana ha sido escogida como la flor nacional de Colombia. En Colombia existen al menos nueve especies de catleyas y se han producido numerosos híbridos de este género. Aquí vamos a ver, esta por ejemplo también es otra catleya. Si ustedes la ven acá, esta es una catleya shrodereae, colombiana también. Vamos a ver si hay otra catleya por acá. Si no estoy mal, esta también es una catleya. Sí, esta es una catleya, pero esta no se publicó en el libro. Esta fue de las que se quedó por fuera. A ver. Catleya, catleya. Bueno, por acá nuestros amigos que están conectados nos dicen, César, para que lo pienses. Mira, muchas gracias. Por favor, hagan otras tres partes de esta presentación. Nos va a pasar lo mismo que con los páramos. Dios mío. Me alegra mucho que les guste conocer un poco acerca de nuestras orquídeas y esta labor fotográfica que se hizo. Yo les pido disculpas porque, como les decía, yo no soy ni orquídeólogo, ni botánico, ni biólogo. Entonces, a mí me cuesta igual que a cualquier otro, desde el nombre de la orquídea y todos los detalles. Mi labor fue traducir eso a un idioma fotográfico y presentarlo en este libro. Bueno, en este caso, esta es la catleya, esta es interesante porque es la catleya barcherisi, cerulea. Es muy, también muy apreciada por los orquídeólogos. Y la última, para despedirme, de todos ustedes, bueno, antes, antes de la última, les voy a mostrar estas que también son, es que, es que uno no sabe cuáles son mejores que las otras, Angelita. Ahí sí ya uno queda, es loco. Cada una. Mira esta maravilla. Mira esta maravilla de flor. Mira esas estructuras internas. Yo, cuando yo hice esto, yo quedaba loco. La verdad, yo quedaba completamente sorprendido de lo maravilloso del arte que tiene la naturaleza. Y de lo complejas que son estas flores, esta familia de orquídeas. Estas son las hembreas. Hembrea rodigasiana. Es que son las flores, pues, mira esto, por ejemplo. Espectacular. Es que es una cosa que uno dice. Super extraña. Sí, pero, bueno, me voy a despedir con mi género favorito. Mi género favorito son las coriantes. Las coriantes tienen una característica, que son estas. Ellas tienen una copa, ¿no? Entonces, en esa copa, si ustedes se dan cuenta, allá hay una gota. Ella tiene unas glándulas. Aquí debemos, observamos las dos glándulas. Y esas glándulas continuamente están segregando una sustancia que tengo entendido que es dulce. Y esa sustancia cae y se recoge en esta copita, ¿no? Entonces, es maravilloso porque tiene una relación. Tengo entendido que hay más de 12 coriantes en Colombia. Y todas tienen esta característica. Entonces, ya sea una hormiga o algún tipo de insecto, es el polinizador de esta planta. Y ellos tienen que llegar y, pues, la planta los alimenta con esta sustancia. Pero para ellos poder entrar y salir a esa cámara donde está el alimento, ellos tienen que tocar los políneos y se llevan el polen para que la planta sea fecundada, o sea polinizada en otras plantas, ¿no? Y lo que me pareció más interesante es que cuando las, supongamos, las hormigas, ven que la planta está siendo atacada, ya sea por otros insectos o por hongos o por lo que sea, las hormigas la defienden. Ellas defienden su fuente de alimento. Entonces, es una relación, yo no estoy seguro si es mutualismo o es una relación simbiótica, pero es algo que me parece también maravilloso. O sea, aquí les voy a mostrar otra coriantes que es esta. Aquí vemos lo mismo. Bueno, aquí desafortunadamente la gotica está muy al borde, no sé si se alcanza a ver ahí en la parte derecha. Y eso se va acumulando en estas copitas. Y pues, para mí es una flor absolutamente, la estructura de estas flores también son absolutamente maravillosas. Pues, no sé si tratamos de responder algunas preguntas, por favor, las preguntas no, que no sean de botánica, ni de cosas biológicas, porque yo no soy experto, como les dije, el experto que acompañó este libro fue el padre, Pedro Ortiz Valdivieso, pero a nivel fotográfico, estético, del libro y todo eso, si tienen alguna inquietud o preguntas, pues podemos tratar de dedicarle unos minuticos a eso. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias por estar en esta, compartiendo un poco, conociendo un poco de fotografía de naturaleza enfocada en nuestras orquídeas colombianas. Ah, bueno, mientras se les ocurre alguna pregunta, miren esta. Esta es una drácula que es especial. Si ustedes han visto en el género, en nosotros los seres humanos, a veces nacen las personas albinas, que no tienen pigmentación ni en el cabello, ni en las cejas, ni en las pestañas, ni en la piel. Y puede ser una persona negra, pero uno la ve blanca, con cabello blanco y cejas blancas y pestañas blancas. Lo mismo sucede en el reino animal y lo mismo sucede en el reino vegetal. En este caso, esta es una orquídea muy rara. La persona que la tenía decía, fácilmente esa planta puede valer un millón de pesos, porque es rarísimo. Es una drácula albina o semi albina, porque no es completamente blanca. Pero si ustedes se dan cuenta, el tono natural carece de esos pigmentos propios del género. Entonces, eso ellos lo aprecian muchísimo. Esta tampoco salió publicada en el libro, pero pues la documentamos. Sí, César, gracias. Bueno, te preguntan, te dicen cantidad de felicitaciones y pues que es poesía visual lo que tú nos estás mostrando. Hay, bueno, una pregunta acerca de, bueno, acá preguntan por las láminas del Jardín Botánico, entonces entran a la página del Real Jardín Botánico y buscan la pestaña de Mutis, y ahí van a encontrar las láminas de la expedición botánica. Pero tienen acá una pregunta, un par de preguntas. ¿Cómo haces para que la luz del ring flash no haga que la flor quede brillosa? Bueno, gracias por la pregunta. Yo no uso ring flash. En este caso se utilizó un esquema de iluminación a tres luces. Una, dos luces laterales aproximadamente a 30 grados de la planta y una luz trasera que estaba a 180 grados de la cámara detrás de la película semitransparente que, como habíamos dicho, podía ser un vidrio esmerilado o un acrílico. Entonces, ahí ya se dan cuenta ustedes que son tres luces diferentes. Las dos luces, las dos luces laterales eran luces con difusor para que la luz fuera difuminada, ¿sí? Quitarle la luz dura que produce una cabeza de flash sin ningún tipo de modificador de luz. Mientras que la luz trasera sí era una luz sin difusor, ¿no? La luz trasera. Entonces, yo tenía que, ¿dónde estaba un poco la experticia? En lograr el equilibrio de esas tres luces para que ninguna quemara la escena, podría decirse así, pero que apareciera bien la flor, pero que el color fuera fidedigno, pero que la que está atrás también que iluminada, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, más o menos eso fue la técnica utilizada. Preguntan por el lente también, ¿qué lente utilizaste? La gran mayoría del libro fue documentado con el lente de Canon macro 100 milímetros. Es un lente especializado en macrofotografía. Tiene una apertura de f2.8 y es un lente muy interesante porque incluso esas orquídeas que mirábamos que podían tener, como estas, por ejemplo, dos milímetros, dos milímetros cada flor, tiene uno la posibilidad de documentarlas bien, como estas, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues ese, el lente Canon 100 milímetros f2.8. Ya hay algunas orquídeas más grandes, como por ejemplo las chomburquias, como esto, por ejemplo. Ya esto, esta, esta inflorescencia puede tener 40 centímetros de tamaño o 50. Entonces, ya en este caso, usé otro lente que usaba en esa época, que es el 24-105 de Canon. Pregunta, ¿qué recomiendas para tomar excelentes fotografías de plantas y flores? ¡Guau! Esa parece de cristal, de azúcar. Son, son semi-transparentes. Bueno, lo primero que uno debe hacer cuando, cuando se acerca a un trabajo de esta naturaleza, donde, donde, pues vamos a intentar documentar la flora de nuestro país, es asesorarse de un experto. Uno debe asesorarse de las personas que han estudiado, que conocen, que llevan años investigando el tema, porque ellos te pueden dar todas las claves, ¿no? En qué época del año florecen, en qué clima las consigues, en qué, cuál es la flor ideal, ¿no? Lo que decíamos, lo que si tiene el, la columna o el pétalo así, erecto es la ideal. Cosas así como ese estilo, solamente las saben ellos. Uno, uno llega ignorante a, a encontrarse con un trabajo de esta naturaleza. Después de, de eso, pues ya uno puede, con esa asesoría técnica y científica de los expertos, pues uno puede hacer un plan de trabajo, en el cual tratar de alguna forma, hacer un trabajo digno y un trabajo representativo de, de, de esas especies de flora que, que, que va a documentar. Entonces, y luego de eso, hay que definir un concepto. Entonces, ese concepto en este caso, por ejemplo, pueden haber un millón de conceptos diferentes. En este caso fue fotos verticales, con un concepto minimalista, con un esquema de iluminación específico, que es el que les acabo de decir, con un, con una, ah, fondo blanco, eh, difuminado, eh, y una, y una, y la misma especie de flor detrás que aparece difuminada. Ese es el concepto del libro, y todo el libro se desarrolla de esa forma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de todo el, de todo el trabajo, es un trabajo que tiene una unidad formal y estética muy, muy característica. Uno parte, como les decía al principio, uno empieza de esto. Eso es lo que usted ve. Eso es lo que uno se encuentra. Uno, usted llega a un vivero y esto es lo que encuentra. Entonces, se encuentra palos, alambres, cositas que la sujetan, plantas enteras, hojas, hojas dañadas. Encuentra materas, el fondo que tiene una característica. Y de eso, usted tiene que llegar a lo que acabamos de ver. O bien, como decía, los encontramos en la naturaleza de esta forma, ¿no? En sus ambientes naturales, también, y ahí mismo también uno tiene que llegar y, partiendo de eso, llegar a algo como esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero inicialmente es un concepto. Definir ese concepto, y eso tal vez es lo más difícil. Nosotros con Benjamín Villegas nos demoramos para definir ese concepto casi más de un mes y medio, dos meses de trabajo, solamente definiendo el concepto hasta que lo tuvimos claro y lo hicimos. Dijimos ya, por ahí nos vamos. Excelente. Bueno, para cerrar y terminar, quiero agradecerte, César. De verdad, ha sido impresionante. Podríamos quedarnos mucho más tiempo acá, pero desafortunadamente, pues, hay otros compromisos que atender. Es impresionante. Es que cada flor, cada flor tiene su encanto. Yo les recomiendo a todas las personas que son aficionadas a las orquídeas y que están preguntando algunas cosas de cómo, de sus cuidados en casa, que estén conectados con la programación que resta este mes, porque todavía nos quedan unas charlas interesantes acerca de las orquídeas en sus aspectos botánicos de cultivo y de cuidados. Entonces, sigan conectados con las redes sociales del Jardín Botánico. Nos queda todavía buena parte de la programación de los últimos días. Muy interesante para compartirles. Compartan, por favor, las transmisiones para que más gente tenga acceso a esta bella información. Y, bueno, muchísimas gracias por estar conectados, César. Bueno, a las personas que preguntan eso, yo les tengo el dato y es que hay una colección de cuatro libros que se llaman Orquídeas, Tesoro de Colombia, del doctor Carlos Uribe, también un orquidólogo muy representativo de nuestro país. Él lleva décadas, décadas dedicado al estudio y al cuidado y al cultivo de las orquídeas. Entonces, en estos cuatro libros de orquídeas, él explica los sustratos sobre los cuales se deben cultivar, los cuidados especiales que hay que tener, los diferentes tipos de formas de acabar con las plagas, con los hongos, con plantas que son como, ¿cómo les dicen? Las, bueno, otras plantas que llegan y que pueden invadir el medio donde están las orquídeas. Ahí él habla de la parte científica, de la parte técnica, de la parte botánica. Entonces, son libros que vale mucho la pena consultar y son, los libros se llaman Orquídeas, Tesoro de Colombia. Los que quieran adquirir este libro, pues, como decíamos, es difícil. Yo no sé si en Villegas Editores todavía tengan alguno en los últimos en los especiales de colección. Tal vez puedan tener, o si no, en alguna librería es donde se consigue el de segunda mano. Pueden estar algunos ejemplares. Y esto, pues, es un esfuerzo más desde la fotografía de naturaleza para el conocimiento y la conservación de nuestro patrimonio natural, en este caso representado en las orquídeas, especies nativas de Colombia. Todas estas orquídeas que acabamos de ver no son híbridas, no son hechas en laboratorio, no son exóticas traídas de otros países, son colombianas. Son nuestro patrimonio colombiano de nuestras orquídeas. ¿Y cuál es la tristeza? Que la, aunque hay, probablemente tenemos casi 5.000 especies de orquídeas en Colombia, están en peligro crítico. ¿Por qué? Porque las orquídeas habitan en el bosque nativo. Puede ser el bosque altoandino, el bosque niebla, el bosque secotropical, la selva. En diferentes lugares, hasta en el páramo tenemos orquídeas. Pero en la medida en que nosotros deforestamos estos ecosistemas y les quitamos el medio natural, les quitamos el hábitat en el cual ellas pueden vivir, y no solamente ocurre eso con las orquídeas, sino con todas las demás especies de flora y fauna que habitan nuestros bosques colombianos, pues desafortunadamente se están perdiendo y quedan solamente en manos de un coleccionista en un vivero. Y es muy triste no poderlas ver. Por ejemplo, un orquidólogo que nos ayudó muchísimo para hacer este libro me dijo, me dijo, mire, yo llevo 30 años estudiando las orquídeas. Y hay una orquídea que todo el mundo conoce que es la orquídea, la catleya triana, que es la flor nacional de Colombia. Y todos la hemos visto y todos la conocemos. Y él dijo, yo me recorrí a este país buscando orquídeas y ¿sabe cuántas veces he visto una orquídea catleya triana en su hábitat natural? Yo le dije, no, pues dígame cuántas. Y me dijo, nunca. Este orquidólogo de 30 años nunca había visto una catleya triana en su hábitat natural. Es decir, ya es muy difícil de encontrar. Solamente está en los viveros de los coleccionistas o en las fotos de fotógrafos como yo que quedan allí. Pero qué tristeza que las estemos acabando en sus hábitats naturales. Entonces, también es un llamado a la protección del hábitat natural de las orquídeas para poder proteger esas 5.000 especies diversas de orquídeas. Uno de los investigadores europeos que vino a principios de siglo a investigar en el Putumayo dijo, tumbamos un árbol de la selva en el Putumayo y encontramos que en un solo árbol había 40 especies diferentes de orquídeas florecidas. Imagínense, 40. Eso a principios del siglo pasado. ¿Será que hoy en día sucede lo mismo? Todavía se puede decir lo mismo. Entonces, estamos acabando con el hábitat de nuestras orquídeas. Y vale la pena, primero, conocerlas. Y segundo, protegerlas y conservarlas. Los invito a mis redes sociales. En Instagram, arroba César David Mar. En Facebook, César David Martínez. Mi página web, www.cesardavid.com para otros trabajos que se han hecho de fotografía de naturaleza en otras especialidades. Hoy solamente nos dedicamos a hablar de las orquídeas. Y de nuevo le agradezco muchísimo a Ángela y al Jardín Botánico de Bogotá por esta amable invitación. Bueno, muchas gracias César a ti. Gracias a todas las personas que se conectaron, que aún siguen acompañándonos. Recuerden que si tienen interés en conocer más de las orquídeas, pueden revisar todos los videos de las transmisiones en vivo que se han desarrollado a lo largo del mes. Hay unos contenidos súper interesantes y muy ilustrativos. Entonces, sigan conectados. Gracias a todos por estar ahí. Cuídense mucho y que tengan una buena tarde y feliz fin de semana. Gracias César. Un millón de gracias. Con mucho gusto Angelita. Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego. Chao.